Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a este videito del día de hoy sábado 28 de noviembre, fin de semana, vamos a ver que hay, pero antes déjenme mostrarle unos comentarios. El primero es de EdgarX456 que nos dice, gracias por ponerme, prueba los grabados pureza y temeridad para rap, están muy fuertes, solo pruébalos y verás, genial video crack, muchas gracias EdgarX456 por la recomendación. Abdo Azud nos dice, buenas, otra vez desayunando, jajaja, es porque tus videos me llegan por la mañana, una pregunta, si tuvieras que cambiar un dragón, cual sería y por cual lo cambiarías, la verdad es que lo cambiaría por algún ancestral, divino o legendario, preferentemente que tenga fuego o por ejemplo al dragón de león de los zodiacales. Luego, SergioPro2020Blocks nos dice, a mi me faltan dos días para puerco spin, salúdame en tu próximo video y no es navidad, es día de acción de gracias, jajaja, claro que si, gracias por la recomendación o por el comentario Sergio y felicidades por puerco spin, esto fue hace dos días, así que muy probablemente ya lo tienes. Beatriz Narváez nos dice, Star, yo te recomiendo que eclosiones a Valco, por si lo consigues a Solden y a Indigo para conseguir al dragón de Luzra, claro que si, vamos por el, de hecho ahorita yo creo que sería buena idea eclosionar a Valco. El siguiente comentario es de Eloy López que nos dice, Star Donovan, ya conseguí el dragón Solden, hoy mismo en la mañana me dieron 500 piezas de dragón, que barbaridad, que chulada y bueno pues ahí está amigos para que vean, de repente nos desanimamos porque avanzamos lento, pero pues ahí está la suerte, aquí Eloy López le dieron 500 piezas, aún no lo eclosiono, pero si lo eclosionara, de qué grabados me podrían aconsejar para ponerlo en un futuro. Es mi primer dragón ancestral, aún no tengo dragones divinos, pero me siento muy feliz de obtener mi primer dragón ancestral y quién no amigo Eloy, la verdad es que qué suerte, muchas felicidades por tu dragón y yo le contestaba ahí que en cuanto a grabados ayer nos me recomendaban y justo es el comentario de Abdasud, no perdón, de Edgar, que nos dice pureza y temeridad, ahí mismo le dejé la recomendación y bueno, ya me adelanté. Lo que sigue es el calendario de la próxima semana que nos dice que la próxima semana a partir del 30 de noviembre tendremos Mazmorra Eterna con el dragón de Alce como recompensa, la gran carrera dragón y tenemos el 2 de diciembre estas piezas de materiales de encantamiento. También tendremos cría relámpago con el dragón de láser, pero creo que necesitamos a Solden para cruzarlo, ahorita lo vemos en el DML Planner. Y viene un evento de gastar gemas también a partir del 30 de noviembre, el ticket frenzy viene a partir del 2 de diciembre, al igual que el dinner time viene a partir del 4 de diciembre, entonces a partir del 30 que es el lunes tendremos algunas cosas y del 4 de diciembre sería hasta la semana siguiente. También viene ya el dragón de la semana, el dragón de Loyal, que nos va a resultar si tenemos un cruce entre Mercurio y Salaman, un cruce de 20 horas, así que si no tienes alguno de estos dos dragones date prisa y empieza a cruzarlos. Y parece que es todo lo que tengo, ahora sí, vámonos a la partidita, recuerda que tenemos Mercado Negro ahorita en fin de semana y desde el viernes, aquí le damos clic y había reliquias de cueva extra y pases VIP a cambio de comida y de oro respectivamente o al revés. Tenemos piezas del dragón de Tundra, tenemos intercambio de 35 gemas por 10 pases ancestrales y pues estas ofertas que nunca nos faltan. Bueno, ahí está el Mercado Negro, aprovechalo, la verdad es que a mí al menos estas dos principales, los pases y las reliquias, claro que lo intenté, de hecho ahorita vean, tengo doble, tengo tanto la cueva extra como la cueva de cruce regular. Vamos a terminar este cruce y vamos a volver a intentarlo. Aprovechando que tenemos doble cueva, pues me puedo dar el lujo de intentar pavo y de intentar también el cruce extra que me salió como recompensa. Le damos cruzar y tengo estos posibles resultados. Dragón de semillas, dragón de selva, dragón de hoja y dragón de flor azul. Yo quiero el dragón de flor azul, 9 horas con 36 minutos, me parece que no lo conseguí. Vamos al DML Planner. Ya saben aquí a quien nos siguen que utilizamos bastante este DML Planner, es una herramienta bastante útil. Aquí vienen los dragones de evento y aquí está el dragón de pavo. Ya está el dragón del mes e inclusive ya se ven los cruces por aquí, vean, todavía no está disponible. Recuerda que a partir del primero de diciembre estará disponible y ya puedes ir echándole un vistazo. Este es el dragón de druida, que es un dragón de tipo legendario con elementos, aquí está, legendario, planta y viento. Dice que va a tener dos días de cruce y para eclosionarlo dos días y nueve horas. Además de que tenemos de este lado el dragón de láser, como les decía, que será necesario tanto el dragón de loyal como el dragón de solden. Y el dragón de loyal, pues dragón de la próxima semana que estará disponible cruzando mercurio y salamandra. Nueve posibles resultados, entre ellos, pues el de hecho, vean, aquí todavía no aparece porque no está disponible. Si buscamos el que les estaba diciendo ahorita, bloom, es el bloom, el dragón o el cruce que estoy intentando. Vamos a ver cuánto tiempo le toma. 22 horas el tiempo de cruce, así que pues bueno, no me salió y pues ni modo. Vámonos al juego una vez más. Y qué tenemos para el día de hoy, mis amigos. Bueno, pues lo primero es tablero de dragón. Acaba de suceder el reinicio hace unas cuantas horas y voy a aprovechar para darme aquí una vueltecita. Ahí me ayudó Dragonite. Le mandamos un saludote a Dragonite. Hay que recolectar un poco de oro y justo estoy completando la misión de energía ancestral. Vamos en 73 de 80. Aquí va avanzando. Me va a topar en 73 y estaremos obteniendo este fabuloso dragón. Ahorita regresamos. Siete gemitas. La verdad es que un dragón ahí por evento. Yo te diría que ya con 99 gemas lo compres. Está bastante accesible. Si así tú lo quieres y si no, pues bueno, hasta que lo completes. Yo con 99 creo que es un precio, digamos, accesible para un dragón. En cuanto a complejidad y en cuanto a tener uno más en la colección. Aquí mandé a, ¿cómo se llama aquí? Ascender a este tipo de dragoncitos. Los que tengo repetidos de nivel 10. Los ando subiendo aquí al imperio. Lo mandamos y seguimos colectando comidita por acá. Más comidita, más comidita. Escúchame nada más. Oro. Aquí tenemos oro. Seguimos avanzando y perfecto. Todo muy bien. Todo tranquilo. Aquí recolectamos oro y estas piedras de luz voladoras para irnos a jugar al tablero de dragón. Me falta ahora alimentar dragones. Esa también ya lo hemos visto a lo largo de todos los videítos. Espero que estés siguiendo el consejo. Por aquí está mi fabuloso dragón de blando. Le estoy subiendo el nivel. Así que ahorita no le puedo hacer mucho. Cuervo dorado me salió repetido. Lo vamos a subir hasta el nivel 10 para luego ascenderlo. De momento con 7 y 1 es suficiente. Pero lo quiero subir un poquito más para intercambiarlo por materiales. Entonces vamos a moverlo. Lo regresamos a la cámara. Lo podemos dejar por aquí sin que nos estorbe. Ahí ocupando espacio adicional. Y que me falta, que me falta 10 batallitas y 2 criaturas más o 2 piedras de luz atraparlas. Aquí anda una y la otra donde andará. De hecho, algo que quería, o bueno, quiero comentar es relacionado con el evento de esto de la luz. Pero bueno, vámonos, vámonos por partes. Entonces me voy aquí a la parte difícil y déjenme hacer las batallitas y regreso. Batalla número 1 completada. Batalla número 2 completada. Batalla número 3. Batalla número 4. Batalla número 5. Batalla número 6, me parece. Batalla número 7. Aquí Renacer hizo de las suyas y ya me cambió a los dragones. Y bueno, pues ya solo me falta una batalla. Vámonos ahora sí normalitos. Aquí estamos ganando la batalla. Les comento que activé las misiones de clan. Mientras completo las misiones del evento, pues completo también misiones de clan. Aquí me pide recolectar oro de mis hábitats. Bastante sencilla esta labor. Listo. Aquí está. Más oro de los hábitats. No sé por qué me manda del otro lado. Pero bueno, aquí tenemos más hábitats de los cuales podemos recolectar esa cantidad que nos piden. Reunir comida de las granjas. Está bastante sencillo ahorita que tengo granjas habilitadas para recolectar comida. Muy bien. Esto está perfecto. Ya no me pidieron batallas. Creo que utilizaré la furia de dragón. Y completo la última batallita aquí en el mapa de campaña. Me parece que esta está de nivel accesible. Ahora sí los voy a entretener con una batallita nada más. Y venga. A ver. Aquí está el efecto de renacer. Evasión y renacer. Voy a atacar al dragón de abajo. Vamos a ver. Sí. Listo. Aquí la sinergia de poder lo ataca. Y listo. Ahí están las ocho batallas completadas que necesitas para avanzar en la acción. Vamos a ver qué es lo que me piden. Y el tablero de dragón me dice. Avanza 30 casillas. Creo que está relativamente sencilla. Aquí les comparto mi avance. 372 piezas de solden en el capítulo 17 de 21 de Amfibio. Tenemos bastantes piedritas. Yo creo que sí. Oh, wow. Aquí ya me salió un 6. Voy a tomar esas dos llaves ancestrales. Y avanzo una casilla más. Tiramos aquí los dados. Ahí se completó algo en el bingo. Wow. Un pase ancestral. Excelente. Aquí me parece que puedo tirar el 1 y el 3. Y aquí estamos completando una casilla más. Vamos a avanzar. Me parece que las 30 casillas serán fáciles de alcanzar. No será mucho esfuerzo. Aquí recibimos materiales de encantamiento. Y avanzamos tranquilamente. Recuerda que hoy por cada línea y columna tienes acceso a un pase ancestral. Así que aprovecha. Por cada diagonal tendrás piezas del dragón de Tundra. Mañana es cuando nos dan todo el bonche de piezas para poder completar a Tundra. Si es que no lo tienes. Vamos a ver si se llama así. Capaz que le estoy cambiando el nombre. Y no. Tundra. Así es como se llama. Vamos a ver un 1 por favor. Cualquiera de los dos déme un 1. Y nada. 4 y 3. Volvemos a tirar gratis. Aquí me sale un 2. Aquí me sale un 5. Aquí me sale un 5. Un 1 por favor. 3. 1. Ahí está. De hecho recuerden. Tenemos recompensas de hito. Yo estoy a nada. 3 mil de conseguir al dragón de Tukán. Así que. Pues vamos a avanzar. Vamos a gastar. Vean. Aquí tenemos un cofre ancestral. Qué chulada. Una pieza más de solden. Estamos bien. Aquí acabo de reclamar otro bingo. Excelente. Y vamos a ver. Tengo 209 mil. Me faltan. Me faltan 2 mil 400. Así que si le bajamos hasta las 13 mil. Estaremos adquiriendo el fabuloso dragón de Tukán. Pues vamos a gastarlas. Entre lo que completamos el bingo. No será tarea difícil. Si gastarlas. Mejor dicho. Si ganarlas fuera tan fácil como conseguirlas. Otra cosa sería. Aquí voy a avanzar el 5. Y aquí voy a avanzar el 6. Vean que si colocamos el 3 o el 6. Cualquiera de las dos. Podemos conseguir piezas ancestrales. Vamos viendo las llavecitas. Pues no tenemos ninguna. A menos que. Ahí está el 3. Avanzamos el 3. Y completamos esta casilla. Aquí está el 2. Que no nos sirve de mucho. Pero avanzamos. Y aquí un 3. Me caería de perlas. Y no me lo dieron. Voy a volver a intentar. Un 1. Aquí está este. Y creo que con esto voy a intentar nuevamente la casilla número 2. Vamos a ver. Otro 1. No. Quiero intentar el 2. Por favor. Otro 1. Ah. Qué caray. 6. Y no me lo dan. Muchachos. No me lo dan. Ahí estaba el 4. Que ya era necesario. Vamos a ver. Ya sea el 4. Vamos a avanzar el 4. Ni modo. No pudimos conseguir la llavecita. Y ya le di muchas vueltas aquí. Perfecto. Ahí avanzamos. Reclamamos. Y nos estamos acercando peligrosísimamente. Nos faltan 1200. 1200 que con estas gastamos 6 tiros más. Miren. Aquí avanzamos un tiro. Aquí me puede salir el 4 y el 2. Si me sale estaría genial para poder conseguir. Bueno. Aquí está el 3. Y aquí está el 4. Ninguna de las dos conseguí. Avanzamos en estas casillas. Qué barbaridad. Y cuánto me falta. Me faltan 3 tiritos nada más. Y habremos conseguido al dragón de tucán. 2, 4. Ahí necesito el 4. Espero conseguirlo con estos tiros. Ya me dieron 4 varias veces. ¿Por qué no? Una vez más. Y ahí está. 4. Lo seleccionamos. Una columna más completada. Que me otorga un fabuloso pase ancestral. Está excelente. Aquí voy a volver a tirar los dados. A ver si me dan el 4. Me dieron el 5. No. El 3. Vamos. ¿Qué pasa? 4. El 1. Qué bárbaros. La verdad. El 4. Aquí está. Y completamos esta casilla. Y me faltan... Ah, caray. Me faltan 350. Así que un tiro más. Y obtuvimos el 2. Qué genial. Aquí completamos esto. Y luego el 5. Y con este tiro estaremos consiguiendo al dragón de tucán. Atentos. Y listo. Mi recompensa ya está. Vamos a ver. Ya llegamos. 209 con 50. Recuerda que es porque compré el pasecito. Y listo. Aquí llegamos. Vamos por este 5 o 6 que me piden acá. Miren. Voy a tirar el... Este. Que al final de cuentas ya me lo dieron. 3 y 6. Necesito otra vez un 4. 2. Volver a tirar. 3. 4. Vamos. Dame un 4. Por favor. 4. 4. Ahí está. 4. Y el fabuloso 6 que me hace falta aquí. Y avanzamos hasta ahí. Y listo. Otra línea completada. Además de que otro cofrecito ancestral que he conseguido. Ya me faltan menos. 375. 125. Pase ancestral. Columna. Y si salimos. Ahí está la recompensa. Recompensa extra de recompensa de hitos. Mi divisa. Piedra de luz usada. 2. 209 mil. Llevamos hasta este momento. Le damos reclamar. Y tenemos un dragón más en la colección. Vamos para allá. Ahorita lo tenemos en huevito. Aquí está. Y es uno nuevo. Aquí está el fabuloso dragón de Tucán. Un dragón de tipo épico. Con habilidades de energía, viento y luz. Está chulísimo. Y lo acabo de ganar. Así que bueno. Vamos a ver. Ahí está tablero de dragón. Nos quedan 8 días, 15 horas. Espero conseguir a Solden. Me faltan todavía 125 pases. Así que yo creo que más tarde estaré completando los reinicios. No te olvides de fanático de las granjas. Y el de aquí está. Consigue comida. Necesito 5 millones para recibir 1,400 piedras más. Estoy seguro de que las puedo hacer en cualquier momento. El ascenso de Lisk todavía no llevo nada. Pero creo que ahorita voy a... Bueno, no creo. Vamos a eclosionar a Valkov. ¿Por qué? Porque quiero que vean que la cantidad de tiempo que le va a tomar es muchísima para eclosionar. Y a ver. Vamos a ver. Aquí huevitos. Vamos al divino. Vean aquí está divino. Nada más. Ancestral. Dragón de tipo nuevo. Le damos eclosionar. Y ahí está. 3 días, 20 horas. Porque tengo pase VIP. Así que atentos ustedes, amigos. Y ahí está Valkov. Ya lo pusimos. Está en el nido. Vamos a esperar 3 días, 20 horas para eclosionarlo. Excelente. Pues ahí está. Vamos con el primer ancestral. En este caso Valkov. Me hace falta Luzra y me hace falta Solden para conseguir a Lisk. Energía ancestral. Les comentaba. Pues me quedan 6 minutos. Podría ya gastarme las 5 gemas y empezar. Recuerda que la recompensa final son 3,000. Y precisamente eso te sirve para conseguir aquí recompensas de hito. Si lo vamos viendo, son 10 gemas de portal. 5 furias de dragón. 75,000 de comida. 5 pases VIP. 25 piezas de la arena. 2 reliquias de cruce. 10. 10 fabulosos pases ancestrales. 25 gemas. 7 pases de materiales de encantamiento. Por aquí obtienes 10 piezas más del dragón de Solden. Así que si llegas hasta aquí, pues podrías estar teniendo más recompensas. Ya ni hablamos de las de acá. De hecho, aquí como pase dicen que 1,500 gemas. Pero llegar a 700,000 apenas llevamos 200, pues estamos creo que bastante lejos de alcanzarlo. Creo que se tendría que invertir más dinero y por ahora yo no lo voy a hacer. El ascenso de Luzra. 3 de 2. Ahí ya está hablando. Ya solo me falta el dragón de Índigo. Y también oportunidad dorada. Gasta tanto oro como puedas. Aquí es donde les quería decir, miren, yo ya tengo al dragón de cosecha, pero se han hecho comentarios acerca de cuánto se necesita ganar. Te vas aquí a la tabla de posiciones y ve nada más. En primer lugar lleva 2,000 millones, 2,000 millones, 1,000 millones, 1,500. Si yo quisiera entrar en los dos primeros cinco, tendría que ganar 1,000 millones de oro. Y pues yo tengo 800 millones de oro. O sea, me falta un poquito, pero no ganaría. Así que bueno, pues ahorita lo que voy a gastar es simplemente llegar a los 80 milloncitos comprando comida o subiendo de nivel a mis dragones. Qué sé yo. Por ejemplo, algo que les decía, yo subo el encantamiento. Así también tengo un poco más. Sube de nivel tus hábitats. Lo que tú quieras para gastar ese oro y tener mejores recompensas. Y por ejemplo, aquí platanito. Lo puedo subir de nivel, pero me gastaría las piezas. Miren, este me parece bien y es un milloncito que me voy a ir. Le subes el nivel, tal vez no lo voy a ocupar, pero pues me ayuda a gastarme los materiales que tengo en exceso. Por ejemplo, aquí este no. Este tiene fuego, tampoco. Los de luz, aquí me gustaría, pero no. En fin, tú dale ahí, busca en qué te puedes gastar tu oro. Miren, aquí me voy a gastar otros 500,000. Y eso me ayuda a seguir gastando el oro que necesito para completar la misión. Aquí, por ejemplo, este creo que lo podemos subir. Tenemos las piezas suficientes. Claro que sí. Las de viento, estoy seguro que me sobran. Vamos a ver exactamente. Aquí son 28, pero de seguro tengo muchísimos. Ya que el material o el elemento viento casi no lo utilizo. Vamos a ver si es cierto. Me iba a ir aquí a la fusión. Vean nada más. 8,000, 2,000, 2,000, 900 y 110. A diferencia, por ejemplo, de las de luz, que casi me las acabo, de los legendarios, que casi no nos dan, y de las de fuego, que también utilizo bastante frecuente. En fin, ahí están las recompensas, los eventos del fin de semana. Gástalo, gástalo, para que obtengas muchas mejores recompensas. Vámonos a lo que sigue. Estábamos aquí, creo que Mazmorra Eterna. Ya no he ganado ningún dragoncito. Qué bueno para quienes me dicen que ya consiguieron a tal o cual dragón. Yo voy por aquí. Creo que a partir de la próxima semana sí que me voy a poner las pilas para avanzar en esta Mazmorra Eterna. Ahorita ya vimos el calendario de la próxima semana y el próximo dragón es el dragón de alce. Así que atentos. Recuerda completar tus tareas diarias y parece que es todo de momento. Vamos a ver arena. Muy bien. Estaré subiendo ya un videíto. Yo planeo ya moverme a la siguiente fase de necesito ganar aquí en esta arena avanzar para poder competir en esta liga. Pero si quieres moverte de liga es necesario llegar al número o tres dragones de nivel 80. Por ahora solo tengo a uno, a mi dragón de Taiji Senren. Y eventualmente subiré a Mostachito y a Ra. Por aquí le vienen pisando los talones. Cuervo Dorado y este dragoncito de huesos. No. De esqueleto. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí este videíto de en cuanto a las cosas. Ah, una cosa más. Cronología. Recuerda que aquí puedes consultar todo el calendario, todo el evento. Vean, vienen ahí todos los dragones, todos los eventos. Por ejemplo, aquí nos dice que a partir del 30 de noviembre al 7 de diciembre cruza dragón leal con el dragón de Solden para intentar conseguir al dragón láser. Ya estaba aquí especificado y pues ahí vienen diferentes eventos. Perfecto. Aquí también en las noticias vas a encontrar que ya está el anuncio del dragón de la próxima semana. Aquí está. Dragón de la semana es nada más y nada menos que el dragón de Leal. Y dice, tiene los elementos luz, viento y agua. Y para crearlo este orgulloso dragón necesitarás a sus padres los dragones de Mercurio y Salamandra. Si tienes éxito recibirás un contador de cruce de 20 horas de tiempo regular. Y bueno, vámonos a mensajes y regalos. Ya para ir cerrando este videíto de fin de semana. Que me parece es todo lo que tendría si eclosionamos a Valcov y reclamamos todo. Gracias Ariel, gracias Ayoria, gracias Kenneth, gracias Maestro Dragones, Wanda, Dragon Knight, Claudia, cosa a todos. Muchísimas gracias por sus regalitos. Me toca hacer lo mismo y enviar regalitos. Esta vez me voy hasta abajo donde miren aquí se ve que ya estuve dando regalitos. Aquí me faltaron unos cuantos. Esta Pixos es parte de mi clan. Dilan G, te mandamos regalito. Y wow, aquí me faltan bastantes ese quelito. Frank, Fred, Gabriel, G.O.C., George, Jero M., Gonza. Y aquí les mandamos a todos. Les digo que hay algunos que de repente ya no juegan. Y pues, bueno, pues ahí ni modo. Les mandamos regalitos a todos para no entretenernos. Es más rápido. Y recuerda que esto también te da tres gemas o te da gemitas cuando alcanzas cierto nivel o hito de este tipo de juego. Ahí está. Listo. Mandamos bastantes regalitos. Que se me canse el dedo de tanto mandar regalitos. Me brinqué unos por acá. Maury, María D., Marcia, Manuela, Maquis, Maestro de Dragones, Aldrux. Hace rato que no. ¿Qué será? Estará muy entretenido en la escuela probablemente. Más importante la escuela y el trabajo. Claro que sí. Ahí están los regalitos. Ya se me acabaron. De hecho, creo, 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 creo que quedó por aquí los mensajes. Juan RT me invita al Clan 24-7. RSH a Overs, Titans, Polar Seas. Ayoria a Dioses Ancestrales. Y Kathleen K a Audien Slayer. Katu Hausarta me manda una solicitud de amistad. Claro que te añadimos a mis amigos, amigo. Y ahora sí, vamos a hacer unas visitas que tengo pendientes el día de hoy. La primera es para José Salvador Salas Ortiz, que aparece como Rey J. Creo que ya lo habíamos visto por aquí. Y vamos a ver, aquí está el buen amigo Rey J de nivel 50. Vean este detalle. Dice que hace 10 horas. Vamos a ver. Ayer tuvimos ese mismo problema. Y aquí me dice que hace 6 horas que estaba jugando. No sé si sea un error de configuración o algo. No sé. No sé realmente qué sea. Nuestro amigo Rey J nos dice que es Liga de Escama de Dragón 2 y Liga de Encantamiento 2. Legends UU, o Carita Feliz, es su clan. Aquí el clan está liderado por Valenchu, Likis, Rey J, Bulma, Conejo, Obviamente nuestro amigo Rey J aquí está. Conejo Muerto, Furry, Hércules, Lordon, etcétera, etcétera. Sunishira, un saludo para todos. Amigo Rey J, diles que salieron en el videíto del día de hoy. Mejor dragón, dragón de bola de fuego de nivel 26. Solamente tiene una ayuda por aquí. Pues le voy a ayudar. Me parece que es Nenufar y Barro. Por aquí tiene este... Me gusta, aquí se ve bastante limpio, bastante ordenadito. Y por acá tenemos exactamente lo mismo. Muchos dragoncitos por aquí, por acá. El comparativo rápido nos dice que ya tiene a Pavo. No lo hemos conseguido nosotros. A Peregrino y a Hada Oscura. De los demás dragoncitos creo que todavía no está ni ladrón ni blando. Así que suerte, mi amigo. ¿Dónde andará Pavo? Para echarnos un taquito de Pavo. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No se ve por aquí. No se ve por acá. Y, caray, creo que me lo perdí. Por aquí debe de andar el buen Pavo y ni lo veo. Aquí está, Pavo. Dragón de Pavo en la cuenta de nuestro amigo Rey J. Te mandamos un enorme abrazo. Un saludo. El siguiente es nada más y nada menos que Dilan G. Por aquí lo acabo de ver. De hecho, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Está en la D, obviamente. Y por aquí me faltaron dos de dar regalito. Dilan G es un jugador de nivel 84. Parece que ya aparecen las imágenes que tiene de perfil. Y él tiene ya aquí la cueva de cruce extra. Así que le mandamos ayuda. Por acá tiene sus granjas. Y por aquí está el creadero. Excelente, Dilan. Muy bien. Y vamos a ver el perfil. Él es Liga de Escama de Dragón 1. Liga de Encantamiento 2. Y forma parte de Clan Amigos a Ganar. Él es co-líder. Así que está liderado por José de Sosut. Alex Flav. Fabio, perdón. Esmeral. Dilan G. Aquí está como co-líder. Bastantes co-líderes. Eso me agrada. Significa que el clan está bastante bien. Solo un veterano y bastantes novatos que andan por ahí. Pero excelente. Entre más reúna tu clan, mucho mejor. Mejor dragón Ikes. Un dragón de tipo ancestral. Ya con grabados de tipo raro y singular. Y con tres niveles de encantamiento. El comparativo rápido me dice que ya tiene a Pavo también. Soy el único que le falta a Pavo. Y aquí está. No, no es cierto. Faltamos varios, pero ya me siento solo. Aquí está el dragón de ladrón. Excelente. Amfibio por aquí. Cosecha. Y wow. Tiene bastante buena cosecha, pero de dragones. Vamos a ver. Por acá empezamos. Aquí están los dragoncitos. Por aquí tenemos de todo tipo calderita. Y es que algunos están, por ejemplo. Ah, miren. Él le puso a este Dilan G. Al dragón de ribereño. Me imagino que es uno de sus favoritos. Aquí, si no es que el favorito. Aquí está Ladrón de este lado. Y perfecto. Aquí está Loki. Aquí está Ikes. Star Donovan le puso a este. Ah, muchas gracias Iker. Me encanta. Excelente detalle, mi amigo. Y por acá. Uf. Aquí tiene muchos otros dragoncitos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Aquí estamos viendo. Admiren esta belleza. Y aquí está el buen Pavo. Pavo, quiéreme. ¿Por qué no me quieres? También quiero que salgas conmigo. Acá está Hada Oscura y Dragón de Neón. Excelente. Huesos de Neón por acá. Te mandamos un saludote, Dilan G. Y el siguiente que vamos a visitar es nuestro amigo Jair. Que aquí andaba. De hecho, Jair más bien creo que sale hasta el final. Porque utiliza unos puntitos en su nombre. Ahí quedó alguien que no le di regalito. Caray, ¿qué pasó? Este Jair no es. ¿O qué será? Lo habré anclado y ni cuenta me doy. Vamos a ver si por aquí. Maestro de Dragones me ha ayudado con reducción de tiempo. Ayoria, Scorpio. Les digo, estos amigos me ayudan bastante. Por aquí no se ve el buen Jair. ¿Dónde andas, Jair? Te nos has perdido. Vamos a ver. Seguramente está anclado para tenerlo más arriba. Y aquí está el buen Jair. Jair es un jugador de nivel 99. Tiene 253 dragoncitos. Y nos dice que es Liga de Escama de Dragón 1. Liga de Encantamiento 4. Y está junto conmigo en el poderoso Greek Team. Si alguien más quiere unirse, adelante. No es mi clan, pero ahí estoy. Platanito y Melón en el nido. Y por acá intentando el cruce semanal. Hacemos el comparativo rápido. Precisamente para ver que al igual que yo, él todavía no consigue al dragón de pavo. Ya tiene por acá Gacela, Hada Oscura. Iba a decir el dragón mapache. No, es Melusina el que utiliza nuestro amigo dragón mapache, Enrique Araujo. Aquí Huesos de Neón. Dekó es uno de los dragones que también ya cuenta en su lista. Y Fabuloso Ladrón tampoco se ha aparecido por acá. Qué bárbaro, qué bárbaro ladrón. Aparecete. Aquí ayuda a nuestro amigo Jair a aumentar su colección. Que no es nada mala. 253 dragoncitos. Vean, por aquí está Ojo, Xilófono, Garganta Naranja, Loki, Thor. Y este poderoso dragón de Crono Poseidón. Qué chulada de dragón. Por acá está un hábitat de divinidad. Bueno, varios. Aquí está dragón de lunares. Dragón de juicio final. Chulada de clan. Chulada de dragoncitos. Y pues de todo para nuestro amigo Jair. Y aquí está dragón de circo. Excelente. 253 dragones. Te mandamos un abrazote, mi estimado Jair. Pues parece que es todo, mis amigos. Yo creo que como recompensa final del videíto. Vamos a comprar energía ancestral. Vamos a comprar al dragón de fluorescencia. Cuesta solo 4 gemas. Así que lo voy a hacer. Lo gastamos. Y me dice que si quiero gastarlas. Claro que sí. Energía ancestral. Dragón de fluorescencia. Hito completado. Lo reclamamos. Y ahora ya me pide reunir comida. Subir de nivel a los dragones. Incubo a dragones. Todo por 3000 piedras de luz. 183. Si lo ves, el costo incluso está económico. Pero antes de comprarlo. Pues primero vamos a completar las misiones. Que nos ayuden a subir de nivel. Sin tanto problema. Aquí subimos 3, 4. Excelente. Ahí completamos. Y ya bajó a... Me equivoqué. A nada más y nada menos que a 171. Aquí podré subir de nivel a mis dragones. Claro que sí. Y claro que se pueden subir siempre. Utilizo los dragones que ya están aquí en la cámara. Si ya tienen 10. Pues mira por ejemplo. Aquí vamos a colocar al dragón de mercurio. Que parece ser que ya no hay espacio en el hábitat de metal. Bueno pues lo colocamos aquí. Le subimos el nivel hasta... Vamos a ver. Yo creo que por lo menos unos 3. Ahí vamos a ver qué pasa. Todo bien. Aquí está. Uno más. Otro más. Y listo. Ahí ya pudimos mover a este dragoncito. Subirlo de nivel. Lo voy a regresar a la cámara. Ah miren. Aquí ya me dejó moverlo. Ahorita te mandamos para acá mi amigo. Mejor voy a mover para allá. A un dragón que ya tenga nivel 10. Y que esté listo para ser ascendido. Más adelante. No en este momento. Pero aquí está. Perfecto. Pues ahí estamos. Y... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Ver qué más nos falta. Incuba dragones. Bueno pues ya. Solo me quedaría incubar a este dragón de guerra. El cual. Vámonos. En este mismo instante lo incubamos. Y ganamos 3 fabulosos puntotes más. Listo. 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 Ya solo estamos esperando. Eclosionar a Valcov. Y bueno. Yo solo te digo que si te gustó el video. Regálame un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí con este video mis amigos. Yo me despido. Que tengas un excelente fin de semana. Y nos vemos en el próximo videíto. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.